En primer lugar, tener el mapa genético de todo el ser humano completito y después abaratar la capacidad de obtener información genética de cualquier organismo vivo que queramos. Entonces, en la actualidad tenemos unas bases de datos gigantescas, llenas de los genomas de todos los microorganismos que se le puede uno imaginar, de montones de plantas, animales y de más de un millón de seres humanos que ya se han secuenciado sus genomas. Entonces, el proyecto del genoma humano es la base de la revolución de la ciencia biológica experimental contemporánea, que tenemos órdenes de magnitud, o sea, decenas de veces o centenas de veces más capacidad para leer el mensaje genético y también para estudiarlo, modificarlo y experimentar con él. Soy Javier Soberón, investigador del Instituto de Biotecnología y del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Esto fue Ecos de la Ciencia. Chau. Chau.